Buenos días muchachos, más bien buenas tardes, ¿cómo están? Es lunes, ya es la 1.43, he estado limpiando, ya ven que tuve el party de chago el sábado y ya ven que queda un tiradero el domingo y uno medio limpia pero no bien bien y este, no, pues ya el último tiene un tiradero otra vez, tenía mucho que limpiar mucho que lavar, a los niños ya comieron, les hice una sopa y oh my god, miren les hice conchitas y salieron enormes, se esponjaron, bien grande con una es suficiente, o sea, cada bocado, no la hay pero bueno, me volví a comprar el pan ese de casco que les dije, ya me corté un pedazo aquí lo voy a echar en el toaster ay, este no va a caber en el toaster damn it, it's too long, voy a tener que tocar un pedazo ay, este cuchillo no sirve para nada, bien como batallera así me van a tener un cuchillo de dientes, pero no tengo all right, dear, get your way in there, a ver si lo puedo sacar ahorita pero anyways, voy a hacerme un pan tostado todavía no he comido, eso lo quería comer temprano, pero dije, niño, a veces me dan ganas de limpiar mejor y asentarme y comer a gusto pero otras veces tengo un hambre que no aguanto y como primero, luego ya limpio pero me da flojera so yeah, nomás he tomado agua, a mí sí he comido de la sopa de los niños no les voy a decir que no tengo nada en la panza pero este, ya voy a hacer tres huevos porque siempre que como Samuel viene que quiere también, so ya voy a hacer las tres I'm exhausted, okay estoy exhausted, como se dice exhausted en español Samuel, Samuel, tú quieres uno, mira saben por lo que se están peleando God dang it, chavo, that freaking scared the crap out of me tengo los audífonos y puse una canción en el teléfono y me asustó que es super loud bueno, mira, este es para Samuel y este es para Chavo, okay anyways, estarán preguntando que por qué fregaos traigo mi bata pues ustedes saben muchachos que yo soy friolenta yo siempre tengo frío, siempre tengo frío al punto donde, híjole, no, a veces no hay ni qué hacer con todo el pinche frío que yo traigo por qué se hace sucio aquí, como que estos niños se me vieron agarrando a mi cámara anyways, um les estoy haciendo cheesy bread a los niños muchachos, tenemos que comprar otra estufa y ven que le quebraron aquí los niños que andaban jugando con una botella quebraron la la de esa y para el Thanksgiving no se cocinó bien el turkey on time because no atrapa bien lo caliente la pinche de estufa, cuesta como 600 dólares la más barata I was like, god damn si yo he estado buscando una usada en Facebook yo todo lo que tengo muchachos esta estufa es la primera estufa nueva que he tenido en mi vida esta la compró mi dad la compramos antes yo y nosotros en mi dad y fue la primera estufa que he comprado nuevecita y me la fregaron estaban jugando a los niños así no nomás catch con una botella y pegó hasta acá y boom, tronó se quebró so yeah, tengo que estar parada aquí para que no se arriman los niños porque se pone caliente pero tengo que usar mi oven but anyways oh yeah, so puse mi bata because I'm cold and I feel like shit saben lo que es muchachos yo noto que en el tiempo de frío siempre tengo mucho sueño mucho sueño y no puedo me puedo levantar bien tarde y sigo yo con ese sueño y digo oh my god yo quiero seguir durmiendo y saben lo que es como está haciendo frío muchos de nosotros ya no salimos a agarrar sol y si ya ven que el sol agarras vitamina D del sol y si no tienes vitamina D te sientes like shit you feel like weak y cansada hasta de la depresión so el punto es que me voy a empezar a tomar mis vitaminas my vitamin 3 my vitamin 3 my vitamin D3 the 5000 IUs es lo que me dijo mi doctora estos no se vencen hasta el 2025 so these are still good ¿qué? oh it's magnesium it's a laxative si tengo mi botella oh my god muchachas es que ustedes no saben ustedes no saben mis pastillas de las agruras ya ven que yo tengo agruras ¿verdad? pero agruras bien se me van a caer es que no se donde ponerlas no se donde ponerlas pero no ven que yo tengo agruras pues me recetaron unas pastillas y se me acabaron y yo decía oh my god mis pastillas con esta me las tengo que tomar una todos los días pero yo con una a la semana era suficiente con una a la semana y ni una agrura me daba y yo pensé que había tirado la botella y yo decía oh my god no puedo rellenarla tendría que hablar a ver si me la pueden rellenar y miren aquí está las voy a rellenar muchachas porque ayer andaba en la Costco y le dije a César oh my gosh ahí están unas de Moprazo que es casi como esta pero no sé una vez mi cuñada me dio una de esa marca de la Costco y nomás me sirvió como 20 minutos y me regresó las agruras y I was like no pues esa no me sirvieron pero esta es la que me recetó mi doctora are you guys almost done cheesy bread me da miedo que se vaya a quemar y que se enojen mi panqueque conmigo anyways ya se los voy a hacer eso entro a trabajar a las 7 no creo que vaya al gym porque mi mamá ayer dejó su carro aquí y se llevó mi suburbán porque sus luces ¿se acuerdan que les dije? estoy editando un video ahorita donde les estoy platicando que mis luces se fundieron ahora las luces de mi mamá se fundieron yo para mí que alguien las está fundiendo alguien que vive por aquí porque es muy raro que aquí se me fundieron las mías y se fundieron las de mi mamá y no nomás las de enfrente una de atrás también y dice mi mamá está Bernardo bien raro eso ya está ya van a llegar los niños y si muchachos a mi no me importa que tenga esté mi bata a las 3 de la pinche tarde ya llegaron yo pensé que ya estaba cortado ok muchachos ya estuvo lo volví a echar en el platito en el que vino lo eché y como que empezó a hueler a papel quemado y la caja de las instrucciones la tiré so no sé si lo podía meter pero anyways aquí están miren huele tan bonito nos recuerda a los de Little Caesars that's why we got them but eso que van a comer ellos ahorita so they can use any D o something les agarró un paquetón de esos de oh les enseñé ayer miren entre Emily y Sebastián Samuel nomás se comió uno pero miren ustedes piensan que les gustó I'm not going to throw it away me I'm going to put it right here ustedes piensan que les gustó el pan yo ni siquiera me comió nomás le dibo y la mordida uno no quería comer tanto because it's bread aquí tengo estos niños comiendo ¿qué estás comiendo? ¿qué es? naranja 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 siempre los traigo aquí arriba muchachos mientras yo estoy en la cocina estos niños aquí andan arriba también mami que es de Petit me ayudan a picar o algo cocinar a echar de sal a la comida o algo mami 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 yummy 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 bueno ya me voy a ir entre las 7 Ya voy a entrar a trabajar Todavía no voy Sí, 5 minutos Pido, bye Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Es, ¿qué día es? ¿Qué es miércoles? ¿Qué busco? Anyways Tengo un medio desorden con los trastes Que hasta me pone de malas El otro día le estaba diciendo a César Que le estaba tratando de agarrar algo Y se me cayeron un montón de trastes Y les dije, le dije, irá Dije, todo el amontonadero de trastes que hay aquí Dije, tan acomodadito que yo tenía Dije, ahora tengo que volver a acomodar Pero ya ven, es como que la ropa Dice, no, igual tiene bien acomodadito Y la ropa en el cajón Y el último está un desastre Así siempre es Uy, ya ven cuando tienen niño también Quedan sacadero y luego lo ponen para atrás Y Está horrible Horrible Tengo que tirar un montón de trastes Que ni siquiera uso Pero ya, es Ahora me toca trabajar con alguien Que me cae mal No quiero trabajar con esta persona Y me cae tan mal Que hasta estoy considerando hablar Y decir que no voy a trabajar Y like, no, no es sangrón ni nada No es como que es malo conmigo Pero Like, el primer día que lo conocí Sale con un comentario racista And I'm like, dude Lo regañaron Y lo quitaron de la noche Pa' que ya no estuviera conmigo Y no me lo dijo a mí Me lo dijo a otra persona Like, so random, too Like, so random Like, nomás dijo Are you gonna help build the wall? And I'm like, the fuck? Dije, ¿y esos eran de chingas? Luego yo los me esponjé Apenas lo había conocido Y luego le dije Mamá me quedé yo like, what? Y yo le dije Um ¿Sabes por qué quieren que los mexicanos Hagan su propia pared? Le dije, porque si los mexicanos lo hacen Lo van a tener terminando en una semana Dije, si ustedes Los güeros lo hacen Dije, no lo van a tener acabado nunca Pero yo nomás lo dije Por enojada Porque me dio coraje Que haya dicho eso I'm like, why the fuck? Like, ¿de quién está hablando de eso? Dude, we're making burgers here Like, you know what I mean? Anyways, y El Like, I don't know Ese muchacho, like, se me hace raro Like, me persigue donde quiera Nomás le gusta hablar muchísimo Y, like, no deja trabajar a gusto Like, me hace sentir incómodo Like, I feel like he's perfect I don't know But anyways Ya lo van a transmitir a otro lugar Porque ya saben que nadie En acá nos llevamos bien con él Y este Y yo a todos le ayudo Y uno con todo Yo te ayudo aquí Yo te ayudo Y él me dice Oh, haz esto Like, algo que tiene que hacer Y me enojé el otro día Y le dije No Yo a él no le ayudo Y hasta le dije A la manager Y al mero mero Le dije Yo a él No le ayudo Dije Me cae mal Y ya me dice Oh, yo entiendo Yo entiendo Like, el manager me dice Yo entiendo Like Tengo la boca bien seca Pero no sé por qué Voy a tomar agua Para Son las 12 Nosotros levantamos como las 11 y media Pero estábamos acostadas ahí Y este Yeah Y ya no me importa Que me levante tarde No me importa Una vez me dijeron No me gana No te da vergüenza Levantarte tan tarde Y era a las 9 Look at me now 11.30 Lo estoy haciendo Avena a Chavo A ver si se la come Le dije Me dijo Que eres homeo Me dice que sí Dije Vas a comer homeo Me dice que sí El Chavo Si ha intentado comer Como sopa Muchachos Porque Chavo Casi no come Una vez se me puso Bien flaquitito Mi hijo Bien flaquitito Y Mi mamá me dice El niño se ve bien delgado Y yo Amá No sé qué hacer No sé qué hacer No quiere comer Lo único que quería comer Era muffins Yo sé Tengo que quitarle los muffins Pero como no comía nada Yo me paniqueaba Y al último Ya le daba tanto rato Que no comía Le decía Ok cómete esto Y mi mamá Me decía Que estoy starving my child Me desesperaba Y yo decía Como come algo O veces le ofrecía la sopa Y él que no A veces intentaba comer algo Y lo Le hice así Y empezaba Y cuando le dije eso A la doctora Dijo Ok Dijo eso Se oye como que tiene Sensory issues Sensory es cuando Issues es cuando No tienen Te da la cosa Las como se sienten Las cosas No te gustan La textura De las cosas So él come pan Dijo Él Si él no más Quiere comer pan Dijo Es porque le gusta Esa textura Y con eso Está cómodo Dijo Si él no quiere Comer otra textura Dijo Es porque no le gusta Y si El chavo es bien Peaky muchachas Estaba diciendo A mi mamá Si le echo Le echen un vaso Y le doy el vaso Y el vaso Se siente húmedo O se siente Poquito mojado Me lo da Y le hace que no Me dice Limpia Que lo limpie Que lo seque bien Con un papel Tengo que sacar bien El vaso Porque no le gusta Sentirlo mojado Y si mira Algo tirado En el piso Le hace Y luego agarra La servilleta Y viene Y lo limpia Como hay que decir Que tiene una gotita De agua O el niño Le hizo así El biberón Y te lo le eche Y luego Luego va a agarrar La servilleta Y empieza a limpiar Pero le hace La cara Y hasta me dice Mami Dice Chavo Que ya limpio Él Pero este Anyways Yo le sigo Intentando con huevos Le sigo Intentando con Sopa Sopa Porque yo sé Que el posante Le gustaba Toda la sopa Trato de darle La carne No la quiere Para nada La única carne Que si se come Es la salchicha Como el hot dog El otro día Si se comía Una salchicha Y dije Oh my god Que milagro Pero este Y hasta batallo Mucho con él Para que coma Y luego le decimos No que si come Vamos a tener Mazos Y ahora come Me dice Mami Mira Dice Chavo Mazos Y luego Me enseña A sus mazos Y le digo Wow Si Ouchi Aquí está Caliente Él ya sabe Siempre que viene A la cocina Dice Ouchi Samuel Para Anyway A Samuel le voy a hacer Ya le aprendí Aquí A Samuel le voy a hacer Huevos Este gordis Con ese gordis No matayo Nada El otro día El otro día Estaba echándose Un tamal Le hago un taco De frijol Y se come El frijol Todo lo que le doy Al niño Se come Todo Y le gustan Mucho los nopales Se puede Le puedo dar Un plato Al nopal Se lo acaba Y me pide más ¿Qué más le gusta? Le gusta la carne Le gusta todo Es que todo le gusta Este panqueque Lo único que casi no le gusta Son las cosas dulces Como si yo le trato de dar Oh mio Dice Nope Si le trato de dar pastel Como el día de la fiesta de Chago Y lo avienta para afuera But Yeah So Hoy tampoco le gusta el jugo a Chago Es pura leche Pura leche Y a vez en cuando Le do una tomada a mi agua Miren la peso pumba No he limpiado todavía Pero miren Y ahí también Era un muchacho Se ve todo tristón No le puedo poner casi nada Porque acá Virurris Se la pasa agarrando Las pinches decoraciones ¿Quieres el vaso? Es vaso 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 ¿Qué quieres? ¿Te he hecho un jugo? Este es para ti Este es para ti Este es para Samuel Este se siente Medio feo ¿Medio feo? ¿Dónde está tu plato Chago? Este es un platito Para chale A Chaguito Mami ¿Qué está ahí? Hola muchachos ¿Cómo están? Es Ahora es sábado Siempre que digo eso Me dan ganas de cantar Es sábado Y tengo ganas Pero ahí Es sábado Va a ser la una O sea, se no trabajó O sí trabajó Pero no es un trabajo En otro trabajo Para Fui bien fácil Nomás fue como unas dos horas Para Eso me levanté Nos levantamos Ya limpiamos Yo me voy a arreglar Queremos hacer pollo frito ahora So Estábamos yo y dice ¿Qué vamos a hacer mañana? Ya ven que los fines de semana Nosotros nos la pasamos afuera Y le dije Hay que hacer pollo Porque el que desde la otra vez Quería hacer pollo frito Y no lo hicimos Le dije Hay que hacer pollo frito Y ya hacemos como Las tostadas Y todo eso So En el mismo aceite Pienso hacer una ensalada de papa Pero pienso hacerla yo Miren Aquí Ya cambió la cámara Y ya tengo filtro It's so weird Se me ve mi cara bien bonita Pero miren ¿Ven? ¿Cómo cambia? Yo no tengo mi cara bonita Muchacha Es like Yo no le puse filtro Las cámaras Yo no más Yo ni sé cambiar Es el mendigo Sí So Y aunque le pusiera filtro Filter Filter Who cares Como una señora En tiktok Que está más mayor Que dice ¿Para qué les molesta Si usa uno filter? Yo digo Sí, pues no es como Que nos van a ver en persona You know Y si sí Pues who cares Si uno quiere ponerse filter Para verse más bonito O sentirse bien Like who cares A mí sí se me hace mal Ponerte un filter Y conocer a alguien online Y que piensen Que así te miras Ahí sí digo no Pon tu foto más fea Y si Y si siguen ahí That's because they really would be interested Sí ¿Vos zapato? Ay, no me lo zapato Pero este ya Si te siguen hablando Con esa foto horrible Quiero decir Que si el 7 Si te ¿Cómo se se interesaron en ti? Y no digo como like Yo digo la más fea Como haces cuando te tomas Unas instales así Like those Those Bueno, y mi chisme Voy a hablar rápido Porque no quiero entretenerme aquí But ¿Saben qué? Yo y mi mam Tenemos el mismo murete En el mismo brazo Y en el mismo lugar Y de ahí estábamos Hablando en eso Dijo Ahí tengo un muretón aquí Y le dije Ah, yo también Y dije Tenemos el mismo murete Y luego le dije No, no sería algo De aquí de la casa Onde chocamos Aquí en el mismo lugar Pero nunca Mi mamá está manchapar Ahora no Pero tenemos el mismo murete En el mismo lugar Yo tengo muretes Onde quieran Muchachas Tengo quemadas Todo, miren Manchas Quemadas del trabajo Tengo muretes De los niños Aquí tengo murete Tengo muretes En la lonja acá De que se va Este ¿Cuál? Samuel me brinca Híjole Muretes Onde quieran El trabajo hasta digo A veces voy toda mureteada Digo Se la joden en la casa Si me pegan Mis niños No me pegan Nomás que juegan Muy brusco Su bruce Diga Me ha encantado Como me ha salido De mi ceja últimamente Aquí me maquillé Les enseño como Algo sencillo Porque como tengo Las extensiones Casi no me puedo hacer Nada De los ojos Me quedó Me quedó Mi make up ¿Por qué se ve así? Vinimos a una tienda Oh my gosh A la tienda mexicana Vinimos a buscar mi chamoy Bueno César Ahí va con su niño Con su peque Porque no hay mi chamoy todavía Vamos a ver si la tienen Y si no hay otro que Si me gusta también Pero No es tan dulce El otro día Mi hermano que fue a la casa Le di Dije Que eres chamoy Y dice Si ya lo probé Este es diferente Y le dije Oh Porque le gustó también El que a mi me gusta Todo les ha gustado Dice Este no es el que siempre tiene Le dije No es que no lo hallo Tuve que agarrar este But Anyways Va a ir mi hermano A la casa al rato Mi hermano más grande Oh Por si no sabían Mi hermana está en México Bueno Bueno si ya está en México Se fueron ayer en la madrugada También fue mi papá Y ahí andan Ya cruzaron Andan en México So ya Se fueron por un mes Hasta el año Hasta el año que entra Regresando But Siempre me dices Ve 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 Para que conozcas A mi mamá Y a todos Pero I don't know Es que a veces no me animo A lo mejor para el año que entra Voy con Emily Pero no sé O sea todavía We don't know yet Llegamos a la tienda Aquí están los niños Ya llevamos el pollo ¿Qué creen? Les tomamos una foto con Santa ¿Por qué se ve Oh Hasta para atrás Se ve amarillo Mira So cute Right Anywho ¿Qué más de Chick-fil-A? Yo no sé para qué me ganaron Una pinja hamburguesa entera Nomás le di como dos Ordias o tres Y me llené César no sé Acabó la de Y yo di Con el pedazo que le sobró César Ese me lo hubiera comido Y hubiera gustado bien Pero anyways Ya puse a hervir mis papas Mis huevos Que les voy a ensalar la ensalada de papa Pero que creen Se me olvidó el mendigo relish Y se me hace que no tengo Y el relish Por si no sabían Le da un sabor muy bueno A la ensalada de papa Yo nomás le echo relish Relish es el pepino ese dulce Que le echan a los hotpugs Yo nomás le echo mayonesa Mostaza Relish Sal Pimienta Huevos Zanahoria ya rallada Compré ya zanahoria ya rallada Porque nadie tiene tiempo para eso Y los huevos ya Es que mensa no traje relish God dang it Oh well So ahorita voy a hacer mi salsa Nomás son puros jitomates Con unos chiles de árbol ya tostados Ya cuando esté Nomás le voy a echar Poquititito vinagre Sal Ajo O bist Le voy a picar un aguacate En cuadritos Y lo voy a echar ahí adentro Y luego ya rato Que estemos friando el pollo Me echamos a freír Las tortillas Las hacemos tostadas Y luego ya le echas ensalada de papa Con salsa So good Si no lo han probado You have to try it But Y esto Mi hermana lo hacía Y desde que mi hermana lo hice Lo probamos Me gustó mucho So Anyway Eso ya va a ser mi salsa Los mías vendrán Me ya para con César